Hola, yo soy Gloria Delgado Inglada y soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y lo que les quiero platicar en esta ocasión es sobre el eclipse de sol que va a ocurrir el 21 de agosto. Seguramente han oído mucho hablar estos días de este eclipse de sol. Se va a ver solamente de forma total en Estados Unidos, en una franja de Estados Unidos. De hecho, el máximo de oscuridad va a ser en Tennessee. Y el máximo de la oscuridad en el punto de máxima oscuridad y máximo eclipse va a ser 2 minutos 40 segundos. Sin embargo, en México no vamos a poder ver, en ningún lugar de México vamos a poder ver el eclipse de forma total. Pero sí lo vamos a poder ver de forma partial. Y dependiendo del punto exacto en el que ustedes estén, pues van a ver mayor o menor oscurecimiento. Por ejemplo, en la Ciudad de México llegaremos a un oscurecimiento de un 26-27%. Y en lugares más al norte, como en Chihuahua o en Sonora, en lugares cerca de la frontera con Estados Unidos, el oscurecimiento será de hasta un 60%. Entonces, en esas zonas sí que podrán sentir, percibir a simple vista ese eclipse de sol, porque van a ver una disminución considerable. Pero en lugares como en la Ciudad de México, Puebla, lugares más al sur, pues el oscurecimiento no va a ser muy significativo a simple vista. Entonces, más bien lo que hay que hacer para poder ver ese eclipse es utilizar algunos utensilios. Por ejemplo, tenemos los vidrios de soldadores. Hay un montón de números, se llaman sombras o número, y entonces hay que usar la del número 14, no menos, porque puede dañar su retina. Entonces, con estos vidrios ustedes se los pueden colocar delante y entonces buscar al sol. Y entonces van a ver cuando empiece la luna a meterse en medio, van a ir viendo, pues van a ir percibiendo como el circulito amarillo va siendo comido por la luna. Si no pueden encontrar esto, que por cierto está en cualquier ferretería, lo que pueden usar es simplemente una cartulina en la que le hacen un hoyito, incluso puede ser con una pluma, y entonces se van a colocar ustedes de espaldas al sol para que la luz del sol entre por el hoyito, y entonces en el piso colocan otra cartulina, y entonces pueden tratar de buscar esa reflexión para que vean ese círculo perfecto que el sol debe formar en la cartulina que está en el piso. De hecho, la distancia entre ellas debe ser un metro. O sea, ahorita yo estoy a menos de un metro y no se puede ver, pero ahí pueden jugar y cuando lo vean, verán el círculo perfecto del sol, y a medida que va ocurriendo el eclipse, de nuevo van a ver como la luna se va metiendo. Entonces, en los lugares donde ese escurcimiento no se puede percibir mucho a simple vista, hay que utilizar este tipo de instrumentos. Quiero recordar que nunca hay que mirar al sol a simple vista, porque nos puede hacer daño a la retina. Incluso, ustedes pensarán, bueno, pero en el eclipse la luna se mete en medio y de hecho tapa parte de la luz del sol. Y sí es cierto, pero no tapa lo suficiente. Nos puede quemar la retina. Entonces, si tienen cámaras, telescopios, etc., nunca, si no tienen los filtros adecuados, nunca los pueden usar. Entonces, lo más importante en estos casos es que, no por tratar de observar un fenómeno tan interesante como un eclipse, pues nos vayamos a hacer daño a la retina. Afortunadamente, ahora en internet hay muchísima información, entonces pueden buscar exactamente en el lugar donde están, a qué hora va a comenzar el eclipse y a qué hora va a ser el máximo. Por ejemplo, en la Ciudad de México es alrededor de la una y media, pero desde las doce ya pueden empezar. Les invito a que busquen en internet exactamente en el lugar donde ustedes están viviendo, pues a qué hora va a suceder esto. Y pueden encontrar mucha información en el Instituto de Astronomía. Va a invitar a todos a que vengan y va a haber una charla. Se va a hacer la transmisión, bueno, más bien se va a ver la transmisión en directo de la NASA, porque claro, allí en Estados Unidos sí se va a ver el eclipse total, entonces lo queremos ver también. Y va a haber muchas actividades. Entonces yo les invito a todos a que participen de este maravilloso evento Astronomía.